Es monumental Un hereje en la Corte Artículo publicado el 7 de noviembre del 2021 por Estela Ruiz Díaz Diario Última Hora, Asunción, Paraguay 33 votos cantó el presidente del Senado, Óscar Cachito Salomón y Víctor Ríos fue designado por una cómoda mayoría ministro de Corte Suprema de Justicia de la eterna enviada por el Consejo de la Magistratura Esa misma tarde, el jueves El presidente Mario Abdo Benítez dio su acuerdo constitucional La designación de Ríos fue probablemente la más polémica desde 1992 cuando la nueva constitución cambió las reglas para elegir la Corte Apareció el Consejo de la Magistratura cuya función exclusiva y excluyente es seleccionar y proponer términos para el sistema de justicia Si bien han existido cuestionamientos a algunos candidatos e innumerables pactos de medianoche nunca antes hubo un rechazo tan sonoro de parte de los sectores más conservadores de la sociedad Detrás del cartismo se encolumnaron los gremios empresariales Patria Querida y la Iglesia Católica que alertaron sobre un quiebre institucional dañando la democracia y el Estado de Derecho Eso decían los púlculos comunicados pero luego sus distintos voceros señalaron la verdad real El senador Sergio Godoy lo hizo por HC y los gremios Nuestra oposición es por cuestiones ideológicas La relación entre el hombre y la mujer La ley de paridad Grabar con impuestos al sector productivo Ver a los ricos como el problema y como el causante de la pobreza Por supuesto que cuando un candidato con esa ideología pretende llegar a la Corte vamos a estar en contra Sor Noemí Ayala La solitaria monja que acató el llamado de rebelión de Monseñor Edmundo Valenzuela tradujo el políticamente correcto mensaje de los obispos asegurando que el nombramiento de Ríos traería calamidades porque apoya el aborto y el matrimonio gay A sabiendas de la derrota en el Senado Honor Colorado intentó un golpe en diputados con la destitución de Roberto González como representante ante el Consejo de la Magistratura Ofrecieron el cargo a Jorge Ábalos Mariño y a Rocío Vallejos Pero a última hora el liberal no se animó a dar el paso HC buscaba presionar a Marito pero tampoco pudo lograrlo En Senado el tema delimitó canchas electorales y posicionamientos políticos ideológicos El PLR allanista no votó a Ríos Donde claramente se vio la disputa fue en la ANR donde una mayoría de senadores dio su voto al liberal En términos generales, más allá de los partidos el escenario fue una puja entre cartistas y anticartistas y conservadores versus progresistas El Senado, una vez más, fue la muralla que frenó a Cartes La institucionalidad Si bien es cierto que el rechazo al nombramiento de Ríos es ideológico su salto a la cúpula judicial encierra un justificado temor En 30 años es la primera vez que un senador es nombrado ministro de corte aunque varios políticos fueron nombrados antes como Oscar Bajac, Oscar Pacielo, Gladys Vareiro o Manuel Ramírez En todo este tiempo se intentó blindar del poder político el nombramiento de sus propios jueces o al menos se intentó mantener cierta distancia Es una peligrosa compuerta que se abre pero señalar que anteriormente no existió acuerdo político es una falacia perversa Todo ministro llega gracias a un pacto y padrinos específicos Otro gran engaño es plantear un escenario apocalíptico de inseguridad jurídica La justicia paraguaya hace décadas es una de las más corruptas del mundo y poco o nada ha mejorado con los actuales jueces pseudoindependientes El problema de la justicia hoy ya no es tanto la partidización sino el copamiento de los poderes fácticos La fiesta de la corrupción dejó de ser bicolor para convertirse en una mezcla de intereses de toda la haya gracias al vínculo entre las claques de magistrados y fiscales corruptos Buffet de abogados, masones, políticos y gremios diversos que ejercen presiones y compran sentencias como muy bien lo pintó el caso Oscar González Daer Este es el problema de fondo de la inseguridad jurídica Ayer, en Telefuturo, Ríos aclaró posiciones y desmontó la construcción que se hizo de su perfil Con cierta ironía, señaló que será el único hereje en la corte Se mostró sensible a los temas del cambio climático Ratificó su defensa de la propiedad privada y acotó estar filosóficamente en contra de la elevación de penas porque no soluciona la criminalidad para explicar por qué se opuso a la ley que aumentó la pena por invasión a la propiedad privada Negó estar a favor del aborto y del matrimonio igualitario pero sí a favor de la unión civil igualitaria y se preguntó de dónde la Iglesia Católica sacó esos argumentos para cancelarlo Incluso mencionó una reunión con Monseñor Valenzuela antes de presentar su postulación El próximo miércoles, Ríos ya estará sentado en el Palacio de Justicia como miembro número 9 e integrando la Sala Constitucional junto a Antonio Fretes y César Diesel Una sala clave La gran reina del ajedrez de la corte como señaló un abogado Más allá de su sentido de pertenencia política Ríos es un voto entre 9 y mucho no podrá ser si no tiene el acompañamiento de sus colegas Así como otros ingresaron como grandes promesas de independencia y se convirtieron en simples peones del poder real el examen del ministro Ríos ante la ciudadanía empieza a correr Finalmente, sus fallos hablarán por él ¡Es monumental!